Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papilón. El glutatión y la oxidación celular. Ustedes saben que cuando nosotros nos oxidamos, nos envejecemos. Y esto es un proceso natural que se lleva a cabo en nuestro cuerpo, el envejecimiento de una manera natural. Pero podemos convertir este envejecimiento en un envejecimiento prematuro y rápido, aumentando y acelerando el proceso de oxidación. Ustedes saben que cuando nosotros utilizamos el oxígeno, porque nosotros somos seres oxigenados, nuestras células necesitan oxígeno para vivir, necesitamos oxígeno para realizar todas las funciones celulares. Entonces, al utilizar el oxígeno, el producto final de la utilización del oxígeno es la oxidación. Eso es un proceso natural, no es una enfermedad, pero nosotros podemos acelerar este proceso de oxidación celular. Y si aceleramos el proceso de oxidación celular, vamos a tener un envejecimiento prematuro. Ahora, la oxidación celular se le conoce con el nombre de estrés oxidativo, pero el cuerpo tiene un mecanismo de defensa para poder contrarrestar esa oxidación celular y se llama el glutatión. Es un antioxidante muy poderoso que se produce en todas nuestras células del cuerpo, en nuestro hígado y también lo podemos consumir a través de ciertos alimentos, ¿ok? Entonces, nuestro cuerpo tiene la habilidad de producir el glutatión, pero hay un problema, hay un pero muy grande. Con la edad va disminuyendo la cantidad de producción de esa glutatión por las células. El estilo de vida, el estilo de alimentación, la contaminación, el estrés, los químicos, los colorantes, los saborizantes artificiales, los preservativos, los xenobióticos, toda la cantidad de químicos, tanto de la alimentación como del medio ambiente, el humo de los carros, el cigarrillo, el alcohol, nos acelera este proceso de oxidación celular, de tal manera que el cuerpo no produce lo suficiente, la cantidad suficiente de glutatión para poder contrarrestar y poder eliminar toda esa oxidación celular, neutralizarla. Entonces, nos vamos envejeciendo prematuramente, ¿ok? Ahora, el glutatión no lo podemos consumir de manera oral porque en el estómago, en los intestinos se destruye completamente, ¿ok? Entonces, hay una manera de consumir el glutatión que es a través del precursor. El precursor son el aminoácido cisteína. Tú sabes que el glutatión está formado por tres aminoácidos. Es una molécula tripeptídica, o sea que tiene tres aminoácidos. Tiene la cisteína, que es la número uno, la elicina y el glutamato. Entonces, no compre glutatión oral porque no sirve. Va a perder el dinero, va a perder el tiempo. No va a generar ninguna función, ni ningunos niveles, ni celulares, ni en sangre. Si lo consume a nivel oral, así le digan que es el mejor glutatión, no. El glutatión no se consume de esa manera. Se consume a partir del aminoácido cisteína. La metionina, que es otro aminoácido esencial y azufrado, se convierte el 80% en cisteína. Por eso es que tenemos que consumir su precursor. Ténganlo presente, ¿ok? Así que con la edad se va perdiendo la capacidad de producir glutatión. Y a medida que uno se vaya enfermando, cada vez más se va debilitando su sistema inmunológico. El cuerpo va perdiendo la capacidad de producir glutatión a nivel del hígado y a nivel de nuestras células. Por eso es que tenemos que tener un buen estilo de vida y una buena nutrición, ejercicio, agua, sol, ¿ok? Y todos los tips que tenemos que hacer para tener buena salud y consumir suplementos. Es importante y desintoxicar nuestro cuerpo. Por eso es que es tan importante hacer una desintoxicación. Así que ya saben, si tú quieres más información, contáctanos desde Estados Unidos gratis al 561-247-9282. Y si estás en Colombia, llama al 373-8521. Si estás desde, llamando desde Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, México, Panamá, Argentina, Venezuela, llámate a los WhatsApps 300-390-6262 y 300-389-0052. Suscríbete a mi página web para que veas mis 4.000 videos que YouTube me eliminó. Están montados en mi página web www.dr.alejandrocegebre.tv Y escribe al correo electrónico alejandrocegebre arroba gmail.com Llámanos para que hagas el programa de Cúrate a Distancia. Te regeneramos tu salud en 5 meses. Te lo dice el Rey del Colo.